Según KCNA, Corea del Norte ha expresado su desaprobación por el suministro de misiles de largo alcance por parte de Estados Unidos a Ucrania. El medio de comunicación estatal KCNA citó esta mañana una declaración del Ministerio de Defensa, que informó que Corea del Norte había expresado su desaprobación por el suministro de misiles de largo alcance por parte de Estados Unidos a Ucrania. Estados Unidos ha enviado secretamente misiles de largo alcance a Ucrania en las últimas semanas, según una declaración hecha por un funcionario estadounidense el 24 de abril. Estos misiles serán utilizados por Ucrania en su lucha contra los invasores rusos. Ayer, el director del Departamento de Asuntos Militares Exteriores del Ministerio de Defensa Nacional de Corea del Norte declaró al medio que los Estados Unidos de América han suministrado en secreto misiles de largo alcance a Ucrania, lo que ha provocado que la comunidad internacional se sienta incómoda y preocupado. Los Estados Unidos de América nunca podrán derrotar al valiente ejército y al pueblo rusos con el armamento o el apoyo militar más avanzados, exclamó el director. Estados Unidos y sus aliados ven los crecientes vínculos militares entre Pyongyang y Moscú como un factor que contribuye a la escalada de tensiones existentes en la península de Corea. Dos periodistas rusos han sido detenidos y acusados de extremismo. El gobierno ruso ha detenido a dos periodistas acusados de extremismo porque trabajaban para una organización creada por el fallecido líder de la oposición Alexei Navalny. Tanto Konstantin Gabov como Serga Karelin han negado públicamente las acusaciones y, como resultado, permanecerán detenidos durante un periodo de al menos dos meses antes del comienzo de cualquier juicio. De acuerdo con el sistema judicial ruso, cada individuo está sujeto a una pena mínima de dos años de prisión y una pena máxima de seis años por la presunta participación en una organización extremista. En medio de la represión del gobierno ruso contra la disidencia y los medios independientes que se ha intensificado desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania hace más de dos años, estos periodistas son sólo los más recientes en ser arrestados. Al aprobar leyes que penalizan lo que considera información falsa sobre el ejército o declaraciones que se consideran desacreditadoras al ejército, el gobierno ruso ha prohibido de hecho cualquier crítica a la guerra en Ucrania o discurso que se desvíe de la narrativa oficial. Según declaraciones realizadas por su abogado el viernes, Sergei Mingazov, periodista que trabaja para la edición rusa de la revista Forbes, fue detenido bajo cargos penales de difusión de información falsa sobre el ejército ruso. Según las acusaciones, Gabov y Karelin son responsables de preparar el contenido de un canal de YouTube gestionado por la Fundación para la lucha contra la corrupción de Navalny, que ha sido prohibido por las autoridades competentes en Rusia. Navalny falleció en febrero en una colonia penal en el Ártico. Según un comunicado del servicio de prensa del tribunal, Gabov es un productor independiente que ha trabajado para diversas organizaciones, incluida Reuters. Fue detenido en Moscú. Aunque se anunció la decisión del tribunal, Reuters no hizo comentarios al respecto de inmediato. Un hombre llamado Karelin, que tiene doble ciudadanía con Israel, fue detenido el viernes por la noche en la región de Murmansk, en el norte de Rusia. Hay varias organizaciones para las que Karelin, que tiene 41 años, ha trabajado, incluida Societet Press. A partir de febrero de 2022, trabajó como camarógrafo para el medio de comunicación alemán Deutsche Welle. Sin embargo, en febrero de 2022, el Kremlin prohibió al medio operar en Rusia. Un comunicado de Societet Press decía, «De Societet Press está muy preocupada por la detención del videoperiodista ruso Serga Karelin». Karelin es un videoperiodista ruso. Se busca información adicional. El lunes, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó al pueblo de Ucrania que los miembros de su alianza no habían cumplido sus compromisos de proporcionar asistencia militar en los últimos meses, como informó Reuters. Sin embargo, Stoltenberg afirmó que en este momento habría un aumento en el flujo de armas y municiones. Durante su viaje no anunciado a Ucrania, el secretario general de la Alianza Militar Transatlántica se reunió con el presidente Volodymyr Zelenskyy, tenía previsto pronunciar un discurso ante la RADA, que es el Parlamento de Ucrania. En el campo de batalla, su visita llega en un momento en el que las cosas se ponen difíciles. Esta es la tercera vez que visita desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Tras una contraofensiva fallida del ejército ucraniano el año anterior, las fuerzas rusas tomaron la iniciativa. Esto se debe, al menos en parte, al hecho de que los socios occidentales de Kiev están experimentando una escasez de armas y municiones. También seré muy honesto con el presidente Zelenskyy y también con la RADA en cuanto a que los aliados de la OTAN no han cumplido lo que hemos prometido en los últimos meses, dijo Stoltenberg en el tren que lo llevaba a Kiev el lunes. También seré muy honesto con RADA. Nuestros aliados europeos no han entregado las municiones que prometimos, a pesar de que Estados Unidos pasó seis meses intentando llegar a un acuerdo sobre un paquete. Por otro lado, ahora estoy seguro de que las cosas serán diferentes, afirmó. El diario Kiev independiente informó que el presidente del parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, afirmó que un grupo de legisladores de ambas cámaras del parlamento polaco Stefanchuk visitó Ucrania el lunes y supuestamente se reunió con miembros polacos del grupo parlamentario de Amistad Ucrania-Polonia para discutir la ayuda militar a Kiev y las sanciones contra Rusia, entre otros temas, según informó Stefan Chuk en Facebook, que Ucrania necesita urgentemente sistemas adicionales de defensa aérea para proteger las ciudades de los ataques con misiles de la Federación Rusa. Esta información fue obtenida del Kiev independiente. Se cita que él y la delegación polaca discutieron la fórmula de paz de 10 puntos propuesta por Kiev, así como la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Washington en julio, como informó un periódico ucraniano en línea escrito en inglés. Continuó diciendo, este plan sigue siendo el único plan realista y completo para restaurar el territorio de Ucrania. Integridad y garantizar la seguridad y la justicia para la comunidad internacional. Según el Kiev independiente, las fuerzas rusas lanzaron el lunes un asalto contra la aldea de Kizomis, situada en la región de Kherson, que provocó la muerte de un hombre de 60 años. Olexan Prokudin, gobernador de la aldea, fue citado diciendo que las zonas residenciales fueron el objetivo del ataque ruso a la aldea, según informó el medio de comunicación. De camino al hospital, el hombre sucumbió a las graves heridas y falleció. A lo largo del día, las fuerzas rusas llevaron a cabo ataques contra 18 asentamientos ubicados dentro del Oblast de Kherson. Estos ataques provocaron la destrucción de cinco viviendas, una guardería, instalaciones críticas de infraestructura de transporte y una empresa agrícola, según informó el Kiev independiente, que citó fuentes de las autoridades locales. En la región ucraniana de Donetsk, las fuerzas rusas han tomado efectivamente el control de una aldea. Según Reuters, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció el lunes que las fuerzas rusas han tomado con éxito el control de la aldea de Semenivka, situada en la región de Donetsk, en Ucrania. El Ministerio de Defensa anunció el domingo que había tomado con éxito el control de Novobarmutivka, otra aldea situada cerca de Verdiky que se ha convertido en un foco de combates en los últimos días. Antonio Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, ha expresado su desaprobación por la decisión de China de suministrar a la industria de defensa rusa. Afirmó que China no puede tener ambas cosas, en términos de lograr una resolución del conflicto y mejorar las relaciones entre China y Europa, y al mismo tiempo suministrar bienes que estén contribuyendo a lo que Blinken ha llamado el mayor desafío para la seguridad europea desde el fin de la Guerra Fría. La declaración fue hecha por Blinken durante una reunión del Foro Económico Mundial que tuvo lugar en Arabia Saudita. Dijo que hemos estado comprometidos con China desde el comienzo de la agresión rusa contra Ucrania. También instó a China a abstenerse de proporcionar armas a Rusia, específicamente armas que alimentarían la agresión. Además, creo que es razonable afirmar que China no ha proporcionado directamente a Rusia armas, misiles o municiones desde el comienzo del conflicto. Lo está haciendo Irán. Esto lo está haciendo Corea del Norte. Lo que China está haciendo, por otra parte, es proporcionar a la base industrial de defensa de Rusia un apoyo inestimable. Este apoyo está ayudando a Rusia a hacer frente a la presión masiva que se ha ejercido mediante sanciones, controles de exportaciones y otras medidas. Si echa un vistazo a lo que Rusia ha logrado durante el año pasado en términos de producción de municiones, misiles, tanques y vehículos blindados, notará que ha producido estos artículos a un ritmo mucho más rápido que él en cualquier otro momento de su historia moderna, incluso cuando era la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Esa es una pregunta que necesita respuesta. La razón es que está recibiendo insumos masivos de máquinas herramienta, microelectrónica y óptica, la mayoría de los cuales provienen de China. Somos conscientes del destino de un número importante de estos artículos, a pesar de que tienen una doble finalidad. Y esto crea dos problemas diferentes. Esto hace posible la continuación de la agresión de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto, está contribuyendo a la continuación de un conflicto que China ha expresado el deseo de poner fin. Tal como lo haríamos todos y cada uno de nosotros. La segunda razón es que le da a Rusia la oportunidad de reconstruir una base industrial de defensa. Algo que preocupa enormemente a muchos países de Europa y que se volverá en su contra una vez que se resuelva la situación en Ucrania. Por lo tanto, en el mismo momento en que China está trabajando para mejorar sus relaciones con los países de Europa, también está contribuyendo a la amenaza más importante a la seguridad de Europa desde el fin de la Guerra Fría. No se pueden tener las dos cosas, como les expliqué a mis compañeros de trabajo chinos mientras hablábamos de ello. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, los diseños de Putin para Ucrania han fracasado.